Hola muy buenas hoy en este vídeo vamos a realizar a uno de los personajes más simpáticos de la película Frozen que se trata del personaje de Olaf. Empezaríamos dibujándole la nariz. Haríamos por aquí así, desde aquí abajo haríamos así y ahora bajaríamos para unirlo todo por aquí. La dividiríamos en tres partes así y por aquí. Dibujaríamos ahora los ojos, el primero le haríamos así, el segundo por aquí. Haremos en la parte superior de cada ojo una sombrita así y por este igual. Los ojos así y este más pegado a este lado. Ahora dibujaremos la forma de la cara. Haríamos la forma de la cara desde aquí, el ojo, haríamos así. Este lado desde la nariz, haríamos así y bajaríamos hasta por aquí. Ya haríamos la barbilla y subiríamos, subimos, 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 hasta terminar por aquí. Haremos ahora la boca. Haríamos una pequeña curvita en este lado y otra un poco más grande por aquí. Bajaríamos desde esta curva y haríamos así. Ahora desde donde habíamos empezado antes es igual. Bajaríamos, haríamos así y subimos hasta aquí. Dibujamos el diente que tiene así y la parte de arriba de la cabeza. Dejaríamos aquí un espacio, haríamos así, por aquí y desde aquí bajaríamos así. Haremos los palitos en la cabeza. Haríamos este primero así, el del medio que sería más grande. Haremos este trocito por aquí. Subimos, haremos este otro trocito, tal así. Bajamos y haremos el tercer palo, que sería así, por aquí, este otro trocito y hasta aquí. Ahora la haremos parte del cuerpo. Haríamos por aquí, de esta forma, así, hasta aquí. Aquí. Haremos las cejas, que se nos habían olvidado. Haremos aquí, así, y por aquí, esta otra. Los brazos, haríamos este brazo, que subiríamos desde por aquí, haríamos este piquito, subimos así, hacemos este primer dedo, este otro dedo, por aquí, uno más, aquí, y por aquí, y por último, este otro dedo, aquí, y hasta aquí. El otro brazo, por aquí, haremos así esas curvitas, este primero, este otro por aquí, otro más en medio, este hacia abajo, y haríamos así, este trocito de rama, por aquí, y hasta aquí. Le haremos así, le haremos así, no hace falta que quede redondito del todo. Haremos la parte de debajo del cuerpo, así, le haremos otras dos formas, por aquí, y otra más, aquí, y los pies. Haríamos el primer pie, por aquí, así, y el segundo, justo por aquí, igual, así, y ahí. Y ya tendríamos hecho al personaje de Olaf de la película Frozen. Espero que os haya gustado, os ha sido muy fácil de realizarle vosotros, y nos veremos en mis próximos vídeos.